Ah, no, yo soy católico. ¿Cómo les explicas, no? De verdad, esas veces en las que dices tú, ay Dios. San Pasiano, en el siglo IV, San Pasiano de Barcelona decía, en el siglo IV, por nombre llevo cristiano y por apellido católico. ¿Quién lo dijo? San Pasiano. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tu apellido? Si alguien te pregunta, cristiano católico, para todo. Bueno, menos en los documentos oficiales, por favor. Visa, cristiano católico. Los cristianos aquí han venido. Otra vez. Los cristianos aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Y arriba. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Y el Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo. Y el Cristo que yo alabo aquí. Y el Cristo que yo alabo aquí. Es un Cristo que yo alabo aquí. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. 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 Siéntense, por favor. ¿Cómo están? Sí. Muy bien, no sé, me da gusto. Vamos a continuar con la charla, el tema, el primer tema que vamos a ver el día de hoy. Sacan, por favor, su folleto de preguntas y respuestas. Muy bien. ¿Se alcanza a escuchar bien? ¿Quién? ¿No? Hay que bañarse más seguido. No, no es cierto. Es con... Esto es con... A ver, ¿se escucha? Le vamos a pedir aquí al DJ que le baje tantito. Los que tengan su folleto, busquen, por favor, página 25. El tema que vamos a ver en esta primera parte es el tema de salvación personal. Según estos hermanos separados, ¿quiénes se pueden salvar? Según ellos, solo aquellos que creen en quién? En Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leerlo y dice de la siguiente forma. Quien crea y se bautice, se salvará. Quien se niegue a creer, ¿qué cosa? Se condenará. Así es que, según ellos, todo aquel que quiere salvarse necesita creer, ¿en quién? En Cristo. Vean ustedes. El protestantismo que hoy conocemos, que llamamos más bien sectarismo, tiene su origen, desgraciadamente, en un sacerdote católico que dejó la iglesia, llamado Martín Lutero. Martín Lutero, en el año 1517, se revela contra el Papa León X. En 1517, Lutero se revela. Lutero era agustino, era de la orden de los agustinos. Se revela. Entonces, Lutero se separa de la iglesia católica y empiezan a surgir muchas otras iglesias que nosotros llamamos iglesias protestantes. Surgen los luteranos. Después surgen por ahí también Juan Calvino, los calvinistas, que aquí en Estados Unidos son conocidos como la iglesia presbiteriana. En Europa se les llama calvinistas, aquí se les llama presbiterianos. Surgen los metodistas, los anabaptistas, etcétera. Aproximadamente en el año 1800 surgen lo que llamamos sectas. Fíjense nada más, son dos cosas diferentes. Una cosa es protestantismo histórico, es decir, los que surgen en el siglo XVI, ¿con quién? Martín Lutero. Son gente que se separó inmediatamente de la iglesia. Y lo que llamamos sectarismo, que el sectarismo es hijos del protestantismo. ¿Y quiénes son sectas? Mormones, evangélicos, pentecostales, luz del mundo, testigos de Jehová, adventistas, etcétera. En América Latina tenemos el problema de qué? ¿Del protestantismo histórico o del sectarismo? A ver, levanten la mano quien de aquí es de Centroamérica. Tenemos algunos, ¿de dónde son ustedes? Muy bien, yo estuve, gracias a Dios, hace un par de años en Salvador. Salvador, tremendo. Salvador es un país que el 60% del Salvador es protestante, es de las sectas. Mucho evangélico allá, testigo de Jehová. No pegan allá. Allá le llaman la iglesia del Tobi, ¿no? Amigos de Israel. Fundados por un gordito salvadoreño. ¿De alguien más centroamericano? Guatemala, allá tienen al chiflado este de cash luna. Billete, 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 billete. Estas son sectas. Las cosas por su nombre. Escúchame bien. Porque ya empezamos con el problema del lenguaje, ¿no? No, no, son hermanos separados. Son hermanos esperados. Y claro, van a seguir esperando a que uno vaya por ellos. No, separa, es la palabra. Sectas. ¿De dónde viene la palabra secta? Del latín. Secare. Es un verbo que significa cortar. Ahora bien. El tema de salvación personal tiene este antecedente. Las sectas toman del protestantismo esta idea. Lutero decía que basta la fe para salvarse. Él llamaba la sola fides en latín. Sola fides. ¿Qué es la sola fides? Según él decía. Tú, para salvarte, no necesitas nada. Solamente creer en ¿quién? Cristo. Así es que según Lutero, toda obra que usted haga es pecado. Es nada más. La mentalidad protestante, original, es una mentalidad pesimista. El hombre no se salva. Y si se salva es siempre por la gracia de Cristo. Así es que usted no puede hacer nada. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo. Los que tengan su folleto, por favor. Página 26. Primera de Timoteo, capítulo 2. Del 3 al 4. ¿Qué dice? Esto es bueno y agradable a Dios. Nuestro Salvador. Que quiere que todos los hombres, ¿qué? Se salven y lleguen al... Esto es importante. Primero, dos cosas en este texto. Número uno. Dios quiere que todos los hombres se... Dicen por ahí los gringolanos. All the people. Todo el pueblo, todo el mundo. Ese es el designio de Dios. Dios quiere que todos nos... Pero Dios sabe que de por sí mucha gente no se va a salvar. ¿Por qué? Porque mucha gente lo rechaza. Número uno. Dios quiere que todos los hombres se... Y número dos. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la... Aquí está el punto. Dios quiere que todos conozcamos la verdad. Oiga, disculpe. Pero entonces, ¿qué pasa con alguien que no conoce a Cristo? Este es un problema tremendo. Si seguimos el esquema protestante. A ver, pregunto. ¿Un musulmán podría salvarse? Según un protestante, ¿se podría salvar? ¿Por qué no? Porque no conoce a... A Cristo. Sin embargo, la doctrina católica es mucho más amplia. La doctrina católica dice, no. Dios quiere que todos los hombres, ¿qué? Ah. Y entonces, pero si el musulmán no conoce a Cristo, ¿cómo le hacemos entonces? Página 26. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, 16 y 17. Hechos 14, del 16 al 17. Vamos a ver qué dice. Él permitió a las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. ¿Y qué dice Hechos 17, 27? Les dejó que buscaran por sí mismos. ¿A quién? A Dios. Para ver si lo... A Dios. Aunque fuera a tientas, dice. Y lo encontraran porque no está lejos, ¿qué? Este es el segundo punto. Dios quiere que todos nos salvemos. Y sin embargo, Dios da en el corazón del ser humano este deseo de buscarlo. Un musulmán a veces puede incluso vivir ciertos valores del evangelio sin saberlos, sin ser cristiano. La mentalidad protestante es un judío, un musulmán que no conoce a Cristo. ¿A dónde se va? Y la mentalidad católica dice no. ¿Pueden alcanzar salvación? Sí. ¿Cómo? Vamos a ver. Primero, la pregunta es ¿basta la fe para salvarse? No. No. ¿Para quién es? Para los que conocemos a Cristo. ¿Basta la fe? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? No todo. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Dice así. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿entrará en dónde? Sino el que haga ¿qué? Entonces. Para alguien como usted y yo, que conocemos a Cristo, ¿basta solamente decir creo en Jesús? Ligua. Se necesita hacer la voluntad de Dios. Y las obras. Vamos a ver el texto fundamental que nos presenta la doctrina digamos católica sobre la salvación. Busquen Santiago, Carta a Santiago. Capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14 al 21. Fíjense nada más cómo dice. Hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana anda medio desnudo o sin alimento necesario. Y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no le dan lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué le sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañado de obras. Está muerta del todo. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. También los demonios creen y tiemblan de miedo. Palabra de Dios. ¿Basta la fe? Dice, tú puedes decir, yo creo en Dios, creo en Dios. No basta, no basta. Tú que conoces a Cristo, yo nada más voy a misa cada ocho días y ya con eso. Que no es así. Necesitas las obras. Dice Santiago, si tú ves que alguien necesita y le dices, ándale, cuídate que Dios te bendiga. Y no le dan lo necesario, estás mal. Dice la palabra de Dios, una fe, una fe sin obras está. Ahí sí de fácil. Puede ser Doña Chole, Doña Panchita, Doña Chona. Perdón, ¿aquí hay alguna Panchita? Pero no ustedes. ¿Qué pasa? Ven ustedes, voy a hablar un ejemplo. Mis paisanos de allá de Acapulco. No ustedes, ustedes son santos. Pero mis paisanos de Acapulco, allá, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Mucha gente dice, piensa que con ir a la procesión de la Virgen Santísima y llevarle flores, ya la hizo. No, 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 estás mal. Porque las obras se tienen que manifestar, las obras deben manifestar lo que tu fe cree. Ah, entonces. ¿Qué otra cosa necesito para salvarme? Los sacramentos, los cristianos católicos, tenemos el tesoro de los sacramentos. Juan, capítulo 6, versículo 35, en adelante. ¿Qué dice? Dice así. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará sed. Versículo, vamos a ver, versículo 48. Yo soy el pan, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy, ahí viene lo bueno, el versículo 31. Yo soy el pan de vida bajado del cielo, quien come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Ahí está. Un católico que viene a misa y no comulga, a medias. Un católico que viene a misa, pero no lee la palabra de Dios, a medias. ¿Tú cómo vas a conocer a Cristo si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo está esto? San Jerónimo decía, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Desconocer las escrituras es desconocer a quién? Así es que, un católico que tiene la oportunidad de conocer a Cristo, ¿le basta solamente la fe? No, claro que no. Para salvarte, ¿qué necesitas? Fe, obras. Oiga, disculpe usted, pero por ejemplo, si Doña Chona era católica, pero no conocía que la iglesia católica es la que Cristo fundó, no conocía el valor de los sacramentos, y se hace testigo de Jehová, ¿podría salvarse? Ustedes que dicen, sí o no. A ver, ¿podría o no? Vamos a ver, Romanos capítulo 2, 14 y 15. Romanos capítulo 2, del 14 al 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a los que mueren sin conocer a Cristo. 2, 14 al 15. Cuando los paganos que no tienen la ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley misma, y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en él, lo que demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que a unos los acusa, dice, y a otros los disculpa, hasta el día en que, de acuerdo con mi buena noticia y por medio de Jesucristo, Dios juzgará lo oculto del hombre. Es decir, según San Pablo, ¿quiénes eran los paganos? Los paganos eran aquellos que no conocían a Cristo. El término pagano a veces se ha malinterpretado, pero pagano era más bien aquel que vivía en los campos, ese era el pagano, el que no era judío. Hoy en día, pagano, decimos nosotros que no conoce a Cristo, dice San Pablo, aquel que no conoce a Cristo, pero vive según su conciencia. ¿Puede salvarse? Sí, puede salvarse. Un musulmán que vive según su propia conciencia, vive correctamente, ¿puede alcanzar la salvación? Claro. Una católica que se sale de la iglesia sin saber la verdad, ¿se acuerdan del texto de 1 Timoteo 2? Dios quiere que todos los hombres sé y lleguen al conocimiento de la... Pero si esta señora no conoce la verdad, ¿podrá salvarse según su conciencia, sí o no? Sí, pero ahí viene lo bueno. Aquí es donde la marrana tuerce el rabo, paisanos míos. Todos son mis paisanos porque somos del mismo mundo. Si usted que está aquí, que me está escuchando, usted ya sabe que la iglesia católica es la que Cristo fundó. Se sale un día de la iglesia, se hace mormona evangélica, ¿podría salvarse? ¿A menos qué? ¿Por qué? Porque tú conoces la... Y aún así, cierras los ojos, dices no. Mucha gente se va con las sectas por conveniencia. Porque te dan qué. El ejemplo de ayer, ¿no? Chin, mano, hubiéramos pedido los 500 dólares. ¡Cham! ¿No? Que se ponga una guitarra nueva. Mucha gente está abandonando la iglesia católica. La está dejando por ignorancia. ¿Y el católico? ¿Qué decimos? Entre menos burro, están perdidos. Este es un problema. Este es un problema. Así es que entonces, según la palabra de Dios, no basta, escúchame bien, si tú conoces a Cristo, no basta la fe. ¿Necesitas qué? Oh, Dios. Dice Jesús, comer y beber su... cuerpo y su... sangre. conocer la verdad. Y para alguien que no conoce a Cristo, va a ser juzgado según su... por ejemplo. Usted dirá, bueno hermano, disculpe, pero ¿a poco hay todavía pueblos que no conocen a Cristo? Claro que sí. No necesito decir otro continente. Aquí, familiares tuyos y míos que no conocen a Cristo. Hoy está de moda que los hijos nacen, crecen, pero se educan sin la religión. Sin la religión. ¿Y qué dice el Papa? También pobres papás, ya les entró virus al CPU. Dicen, no, 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 que ellos decidan, que ellos decidan, que ellos... Esta es una mentalidad protestante. Pero tenemos que superar este problema. ¿Cuál es el problema del catolicismo por tradición? Un catolicismo, necesitamos hoy en día un catolicismo de convicción. Que en las obras se vea. Fíjense nada más, yo veo esto y voy a decir la mera verdad. Porque mire, yo a mí me gusta decir la verdad. Porque si usted quiere que diga mentira, pues también puedo decirle mentira, pero yo cobro caro. 500 por mentira. Pero si usted quiere que venga a decir la verdad, esa es de a gratis. ¿Qué quiere? ¿Verdad o mentira? Qué codos, no quiero mentira. La verdad. Ok. Fíjense nada más. El protestante en teoría dice solo fe y las obras no. Pero en la práctica ¿qué hacen más? Las obras. Hacen más las obras. En la práctica el protestante le machetea en las obras y el católico fe, fe, obras, no, obras, pero estábamos al revés. ¿Cuándo debería ser qué? Fe o, miren, voy a poner un ejemplo. Hace unos días yo vine de Chihuahua, estaba yo en Chihuahua, hay alguien de aquí de Chihuahua, de las Chihuas. Muy bien. Invíteme a comer unos burritos, ¿no? Fíjate a Chihuahua, estábamos en una parroquia ahí del centro que se llama la Parroquia de la Soledad. ¿Ve qué interesante? Íbamos casa por casa. Es casi igual de aquí como el infierno, ¿no? Aquí no hay diferencia, nada más es que ahí es México y acá es Gringolandia, pero es lo mismo, ¿no? Iba casa por casa y el domingo yo avisé, voy a andar casa por casa visitando, ábranme la puerta, no sean gachos. Sí, 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 órale pues. Llego el lunes el otro día. Buenos días, buenos días, supe, mire, soy seminarista. ¿Usted es católica? Sí, sí soy católica. ¿Fue a misa el domingo? Sí. ¿Me vio el domingo en la misa? Sí. ¿Me puede dejar pasar? No. Y de afuerita, de afuerita, yo hablando como menso, calorón tremendo y ellos adentro en la sombrita y las obras, nada. Este es un problema que en la iglesia tenemos, que en la iglesia nos falta sentido de comunidad. Se enferma una persona, ven ustedes, en las sectas. Doña Sinforosa se enferma, Doña Sinforosa se enferma y ¿qué hacen las sectas? Dice el pastor. Pastor, se enferma, Doña Sinforosa. ¿Cómo que se enferma? No, vamos rapidito. Doña Sinforosa está enferma. Doña Infermita, no se preocupe, Doña Sinforo. Doña Sinforo, le decían de cariño. Doña Sinforo, vamos a orar por usted, Doña Sinforo. Doña Sinforo, y el Señor te pedimos por Doña Sinforo, cura a la Señor. Y ya saben que son medio escandalosos. ¿No? Y no tengo dinero. No se preocupe, Doña Sinforo. Nosotros le damos para las medicinas. ¿Y pasa o no pasa? Pasa. ¿Y la Iglesia Católica? ¿Se enferma Doña Echona a la rezandera? ¿Qué decimos? Para eso tiene sus... Ahí está, ahí está. ¿En la Iglesia Católica qué nos falta? Sentido de comunidad. ¿Hablamos de fe y en las obras andamos mal o andamos bien entonces? Cualquier burro acapulqueño como yo lo entiende, sin insultar aquí un paisano mío que por ahí anda. ¿No? Entonces, para nosotros los católicos no basta la fe. Se necesitan las... Con esto termino. Miren, queridos hermanos, a mí me da tristeza cuando en un hogar católico la cuestión de la religión se convierte en una división. A veces uno logra ver papá, mamá, testigo de Jehová. Hijo, católico. Y el marido como el indio María. Y de aquí... ¿Qué pasa? La cuestión de la religión se ha convertido en un factor de división. Página, los que tienen su folleto, por favor. Página 27. Decíamos entonces que el católico no solo necesita la fe, necesita las obras, necesita los sacramentos. Juan 20, página 27, 20, 22 al 23. ¿Qué dice? Sopló sobre ellos y les dijo reciban ¿qué? ¿A quiénes? ¿Les quedarán? ¿Y a quiénes? Ah, miren, voy a poner un ejemplo. No de aquí, no de aquí, no de aquí. Claro. De allá de... Gracias, de allá de Acapulco. ¿Qué hace la gente cuando se va a confesar? ¿Qué hace? O le dices, vamos a confesarnos. ¿Para qué? Pues, para que puedas comulgar. ¿Qué pecados puedo tener yo? ¿No mato? ¿Y qué se lo saben? ¿No robo? ¿No hago esto? ¿No hago lo otro? ¿No te acercas a los sacramentos? Yo entiendo que muchos de los que quizás están aquí no tienen la oportunidad de acceder a la confesión, de acceder a la Eucaristía. Yo lo sé. Y créanme, luego previamente, hace un par de días, una amiga de acá me platicó su caso y ese es el caso. Vive con otra persona. Me dice, yo sufrí la violencia, etcétera. Pero yo lo escucho y me dice, yo cuánto desearía recibir la Eucaristía. Llorándome lo deseo, llorando. Yo veo, dice, que muchos que pueden no lo hacen. Y si da coraje y dice, Dios mío, vienen aquí 300, 400 y nada, 20, 100 comulgan. Estamos mal. Por eso, con esto termino, la Iglesia Católica considera que para salvarte no basta solo la fe. ¿Puede haber salvación fuera de la Iglesia, sí o no? Sí. Y según el protestante, ¿alguien se puede salvar si no conoce a Cristo? Las diferencias. Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. A ver, los que tienen su folleto de cantos, este canto que se llama Mi Orgullo de Ser Católico, ¿ya lo vieron? Muy bien. Este canto es como esos cantos que dices tú, vale la pena cantarlos porque manifiestan como lo que nosotros los católicos creemos. A ver, me van a seguir un poquito en el coro. Dice así. Mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó. ¿Más o menos? A ver. Mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia a la Iglesia que Cristo fundó. A la Iglesia me queda que los voy a inscribir a Código Fama o a la Academia, ¿no? Este, yo me quedé todavía como en Código Fama, creo que, no sé si todavía esté. Dice así. Mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó. Otra vez. Mi orgullo venga. Mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó. Creo en Cristo y creo en la Iglesia. Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la Iglesia. Siempre fiel seré a mi Cristo y a mi Iglesia. Todos. Mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó. Otra vez. Mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó. Soy cristiano y soy católico nada de que creo en Cristo soy salvo para salvarme para salvarme tengo que creer a ver para salvarme tengo que en Cristo no solamente sino también en su mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia a la Iglesia que Cristo fundó. Otra vez. Mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó. Penúltima. Dice para mí es un gran privilegio siempre luchar por Cristo y su Iglesia dos grandes amores que llenan mi vida. ¡Venga! Mi orgullo es ser católico pertenecer a la Iglesia de mi Dios mi orgullo pertenecer a la Iglesia de mi Dejen su papelito déjenlo ahí en su sillita y vamos les voy a cantar la última dice querido hermano no te dejes confundir. Querido hermano no te dejes confundir ¡Palmas! Ama a Cristo en la Iglesia que Él fundó solo así lograrás la eterna salvación ¡Todos! Y es ser católico pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó ¡Palmas! ¡Palmas no es! ¡Milio de la Iglesia que Él es católico pertenecer a la Iglesia y a la Iglesia de mi Soy cristiano y soy católico nada de qué creo en Cristo soy salvo para salvarme tengo que creer en Cristo y en su Iglesia va mi eso última ¡Última! Mi orgullo es católico pertenecer a la Iglesia ¡Solo mujeres! Mi mi orgullo es católico pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó ¡Última! ¡Hombre! Mi orgullo es católico pertenecer pertenecer a la Iglesia que Cristo fundó ¡Fuerte el aplauso para aquellos que se sienten orgullosos de ser cristianos 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 ¡Hombre! ¡Tomen haciendo un robo! Muy bien vamos a ver ahora otro tema muy importante dentro de la apologética son como tres temas que vamos a ver fundamentales Número uno lo vimos ayer Jesús fundó una sola ¿qué? Iglesia Después otro aspecto muy importante es tener ideas claras ¿Cómo se formó la Biblia? Muy importante porque los hermanos separados a raíz de Lutero toman la Biblia como fundamento ellos dicen está en la Biblia hay que cumplirlo lo dice la palabra de Dios hay que hacerlo pero muchas veces no saben ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cuál es el proceso de la Biblia? Muchos dicen mi Iglesia es verdadera porque el nombre de mi Iglesia está en la Biblia tu Iglesia es falsa porque el nombre de tu Iglesia no está en la Biblia por ejemplo adventistas del séptimo día dicen Dios hizo el mundo en seis días y hay que descantar el séptimo el día sábado éxodo 28 dice guardarás el día sábado ¿viste? nosotros somos sabatistas pero escuchan los testigos de Jehová dicen no mi Iglesia porque en Isaías 43 10 dice ustedes son mis testigos ¿viste? no dice mis católicos nosotros somos cristianos pero escuchan los cristianos dicen no mi Iglesia porque en Hechos de los Apóstoles dice los primeros cristianos ¿viste cómo se llama mi Iglesia cristiana? pero escuchan los de la luz del mundo dicen no mi Iglesia porque Jesús dijo ustedes serán luz del mundo ¿cuál es el esquema protestante? el esquema protestante es así Jesús la Biblia y luego la Iglesia ese es el esquema protestante está en la Biblia está en la Biblia está en la Biblia y es que fundamentan en la Biblia pero eso está equivocado porque así no fue así no es usted no me puede decir que primero fue la Biblia y luego la Iglesia eso no es así no es que está en la Biblia y quien escribió la Biblia y de dónde salió la Biblia entonces padre ¿cómo es que se formó la Biblia? primero la Biblia se formó a lo largo de muchos siglos y el esquema correcto entonces ¿cuál es? el esquema correcto es así Jesús y luego Jesús fundó ¿qué? la Iglesia y luego vino la Biblia cuando Jesús vino Jesús no escribió nada ya me acordé cuando se agachó la pecadora estaba ahí y se agachó y se puso a escribir algo en el suelo es la única vez que Jesús escribió Jesús no escribió nada no es que los apóstoles estaban escuchando a Jesús y escribieron así no escribieron el Señor lo que le dijo primero vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? el Evangelio ¿qué hicieron los apóstoles? no es que agarraron la Biblia y se fueron a predicar no lo que escucharon lo transmitieron eso se le da el nombre de tradición tradición viene tradere que quiere decir entrega entonces Jesús les entregó su Evangelio él mismo su palabra lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo es el Evangelio de Dios y esto fue lo que le dijo vayan y prediquen por todo el mundo los apóstoles salieron y predicaron por ejemplo el Nuevo Testamento ¿cuál fue el primer libro que se escribió? el que me diga le doy un premio nada más porque estoy de buena eso no de nuevo Juan atrasada Mateo atrasadísimo ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿cuántos tiene el Nuevo Testamento? de estos 27 ¿cuál se escribió primero? ay chiquitos yo creo que tengo que regresar como otros dos dos semanas ¿verdad? para instruirlos bien el primer libro que se escribió fue una carta de San Pablo la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses ese fue el primer libro que se escribió de los 27 después se escribió Marcos Marcos fue el primero que se escribió de los cuatro evangelistas ah ¿se escribió cuando padre? como en el año 49 50 y Jesús fundó la iglesia mandó en Pentecostés en el año 33 del 33 al 49 ¿había algo escrito? no era pura tradición lo que los apóstoles escucharon transmitían no había Biblias no había Nuevo Testamento era pura tradición por eso San Pablo dice lo que he escuchado ahora se los transmito se transmitía todo oral empezó después a escribirse en el año 49 San Pablo escribió y luego los Corintios y luego los Romanos y se escribió escribió Marcos y luego Mateo Marcos empezaron a recordar lo que Jesús dijo y se escribió y así se escribió el Nuevo Testamento pero también se escribieron otros libros que se les da el nombre también actualmente de Apócrifos que existen no es que existen como Evangelio según María Evangelio según San Judas Evangelio entonces ya había muchos escritos y la Iglesia Católica entonces se reunió en dos concilios concilio de Hipona y concilio de Cartago año 393 397 y entonces sacó los libros primero se les llamó protocanónicos y después deuterocanónicos y sacó el canon la lista de los libros inspirados y fue la Iglesia Católica la que dijo estos libros son palabra de Dios ah entonces ¿qué fue primero? ¿la Biblia o la Iglesia? la Iglesia ah entonces no se puede yo leo mucho la Biblia yo leo y rechazo la Iglesia y no se puede es como si te tomas la leche y matas la vaca es como como es así ah o te casas con la hija y quieres matar a la suegra es como la suegra será metiche se mete en lo que no le importa perdón no lo que tú quieras pero la hija vino de la mamá así es igual la Iglesia Católica tiene defectos sí o no sí yo no digo ahí somos di lo que tú quieras de la Iglesia Católica pero históricamente se prueba que la Iglesia Católica fue la que dio vida a la Biblia la Iglesia Católica es la mamá de la Biblia a ver ¿quién la dividió en capítulos y en versículos? los capítulos la mayoría hicieron traductores católicos ah entonces ¿quién tradujo la Biblia la primera traducción de los originales a latín? la hizo San Jerónimo en el siglo IV la primera Biblia en latín se llamó la Vulgata ¿quién la hizo? un santo San Jerónimo ahí está entonces no me digas por favor que lees mucho la Biblia y rechaces la Iglesia no la Iglesia es como la mamá de la Biblia por eso nosotros es muy importante al leer la Biblia hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando es la interpretación yo puedo leer la Biblia cuando que Dios me hable a mí personalmente pero cuando se habla de interpretación no cualquiera puedes tú interpretar no porque tú puedes interpretar de otra forma no se interpreta así la Biblia no hay que agarrar la Biblia muchos agarran la Biblia así como muy superficial por ejemplo agarran la Biblia están en crisis ¿no? a ver qué me dice Dios a ver qué me dice Dios ¿no? a ver Señor a ver qué me dice Dios a ver qué me dice Dios y le abren así imagínense una señora que está deprimida su esposo la dejó está en crisis trae depresión Señor ¿qué me dices? pum Judas se ahorcó ay 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 no 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 me equivoqué lo que has de hacer hazlo pronto ay 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 no 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 así no así no así no sé no es hay que tener mucho cuidado así pasó los protestantes ellos dijeron Dios el Espíritu Santo me da entonces agarraban la Biblia mira aquí dice no está tu madre en tus hermanos la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos interpretan así no aquí dice que no hay que llamar padre al sacerdote porque dice no se dejen llamar padre o nombre interpretas así entonces se equivoca uno ah padre entonces ¿cómo es? no se puede decir leo la Biblia y rechazo la Iglesia no Señor primero fue Cristo después se fundó ¿qué? la Iglesia y en la Iglesia surgió la Biblia ¿estamos de acuerdo? este es el esquema ustedes a un protestante pregúntenle a ver ¿y tú dónde sacó la Biblia? ¿quién hizo la Biblia? ¿y quién te dice que este libro que estás leyendo es palabra de Dios? ¿quién te dice a ti? a mí quien me dice que es palabra de Dios es la Iglesia la Iglesia fue la que dijo estos libros al leerlos tienen que decir palabra de Dios ¿quién me lo dijo a mí? la Iglesia ¿a ti? ¿quién te dice que el libro que lees es palabra de Dios? ¿si me doy a entender? entonces mañana vamos a ver otro pasito ¿qué valor tiene la Biblia? lo importante de la apologética primero ¿Jesús fundó una sola? ahora ¿se puede aceptar la Biblia y rechazar la Iglesia? primero fue ¿qué? la Iglesia y después surgió la? Biblia bien siguiente tema muy importante ahora vamos a aclarar el tema acerca de las imágenes de los santos y de la Virgen María que es un tema que más nos cuestiona a los protestantes cuando cuestiona a los protestantes hay que saber escuchar no todo lo que dicen los protestantes está equivocado hay que saber escuchar si el río suena por ahí ¿es qué? más que a veces si se pasan de lanza pero bueno por ejemplo ¿por qué el protestante ataca a la Virgen? no es por cualquier cosa ataca muchas veces porque ve que muchos católicos no están preparados y hay en muchos lugares hay católicos que dan más culto a la Virgen que a Cristo entonces esto al ver ellos y para muestra un botón seamos realistas tal vez ustedes ya no pero seamos realistas pensemos en la masa de católicos que tenemos yo vivo en Chilangolandia allá vivo en el DF vivo con los Chilangos también son hijos de Dios entonces yo veo a ver y ustedes verán aquí a ver ¿dónde viene más gente? ¿el domingo a misa o el 12 de diciembre? ¿a qué nos hacemos? en la masa del católico en el colectivo católico está más a veces a la Virgen entonces el protestante dice no, 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 no Cristo es mi salvador no la Virgen y ustedes católicos muchos la Virgen la Virgen la Virgen entonces ya se atacan pero se pasan de lanza cuando dicen tuvo más hijos es una mujer cualquiera ya te estás pasando de lanza ya te estás pasando pero hay que saber escuchar el cuestionamiento también cuestionan ¿qué? que los católicos somos idólatras ¿por qué? porque en algunos católicos ven que por ignorancia es verdad hay cierto culto hacia las imágenes equivocado mucha gente piensa a veces que las imágenes tienen poder a veces confundimos los católicos se confunde la imagen con la persona y eso hay que aclararlo hay que captar está en el colectivo católico se confunde la persona con la imagen en México se escucha mucho a veces los catequistas ¿no? la gente bueno yo soy de Guadalajara visitan mucho ahí la imagen de la Virgen de Zapopan y cuando llega la imagen la gente dice mira ahí viene la Virgen ahí viene la Virgen ¿dónde viene la Virgen? y viene la imagen entonces no hay que decir correctamente no hay que decir la Virgen la Virgen está en el cielo di la imagen de la Virgen ¿ah? o fiesta patronal de San Francisco ¡ay muy bien! vamos a sacar a San Francisco por las calles ¿cómo San Francisco? ¿cómo San Francisco por las calles? ¿ah? di bien no es San Francisco es la imagen de San Francisco di entonces hay católicos que los protestantes captan mira estos son idólatras ¿por qué? por la poca instrucción ¿estamos de acuerdo? entonces los católicos tenemos que tener ideas claras sobre las imágenes entonces hay que explicarlo saquen su libro por favor este ya ha llegado el libro si alguien no lo tiene ya ya llegó al final lo puede adquirir los quien quiera este libro ¿no? en la página donde habla del tema del culto página número 78 también viene muy explicado aquí me gusta un poquito más en este que se llama diálogo con los protestantes ¿cómo se llama? grávense bien el nombre porque a veces las personas no sé un día una señora no captó bien el nombre y al siguiente día fue a comprar el libro dice padre no me acuerdo de un libro que usted dijo que estaba buenísimo pero no me acuerdo el nombre tiene muchos colores como el arco iris creo que se llama al diablo con los protestantes no, no, no yo no dije al diablo ¿cómo se llama? diálogo con los protestantes híjole no, no, no a los hermanos hay que respetarlos sí o no esa abuelita no me pone nervioso anda diciendo cosas que yo no digo entonces empecemos vamos a hablar de los diferentes tipos de culto para entender ¿qué quiere decir la palabra culto? culto quiere decir conjunto de actos de homenaje honor cariño hacia una persona o hacia una cosa este es el tipo de culto cuando rendimos por ejemplo honores a la bandera saludar ya estamos rindiendo honores al ábaro patrio eso se llama culto civil cuando celebramos el cumpleaños del papá traemos un pastel cantamos las mañanitas estamos haciendo un homenaje el cumpleaños del papá cuando venimos a la misa bueno venimos a la misa rendimos culto a Dios estamos haciendo un conjunto de actos se paran se sientan pasan la ofrenda un culto a Dios ese se le llama culto religioso existen dos cultos muy importantes culto relativo y culto absoluto el culto relativo es el culto que se le da a un objeto pero este termina en lo que el objeto representa ¿me entendieron? no por ejemplo recuerden ustedes cuando eran jóvenes bueno a algunos les va a costar más trabajo pero un esfuerzo un esfuerzo un esfuerzo entonces estaban enamorados y entonces la señora tenía la fotografía de su esposo y la contemplaba ay cuánto te extraño 24 horas sin verte es un martirio y le daba un beso esta acción que estoy haciendo es un culto relativo porque la acción que estoy haciendo no quiero que se quede en ese pedazo de cartón sino lo que representa en este caso es él es la novia o el novio depende pasémoslo al campo religioso el culto que los católicos damos a las imágenes se le llama culto relativo porque las veladoras y las flores que yo pongo a una imagen no es el pedazo de cartón o al pedazo de yeso de que está hecha la imagen sino a lo que representa la imagen a Cristo la Virgen los santos eso se llama culto relativo culto absoluto viene del latín absolutum que quiere decir directo ah ahí ya no hay imágenes por ejemplo en mi casa cierro los ojos y hago oración a Cristo a la Virgen directamente eso se llama culto absoluto o el culto que los católicos damos a Jesús en la Eucaristía ahí no es relativo por eso venimos a misa y suena la campanita y nos arrodillamos porque vamos a adorar a Jesús en la hostia consagrada eso no es relativo eso es que absoluto eso es muy importante un católico cuando va a entrar a la iglesia lo primerito que se tiene que fijar es donde está el sagrario estamos de acuerdo que es el sagrario una cajita chida con su foco rojo estamos de acuerdo entonces usted lo primero que entra a una iglesia se fija se arrodilla viendo al sagrario porque hay mucha gente que no captan así llegan a la iglesia y corren con las imágenes corren con las imágenes no primero está el capitán después los soldados rasos entendieron entonces no hay que explicarlo bien entonces vuelvo a repetir a Jesús en la eucaristía es un culto absoluto siguiente el culto absoluto se puede dar de tres formas culto de latría o adoración dulía o veneración hiperdulía o veneración especial número uno culto de latría o adoración es el culto que se le da a Dios porque la Biblia dice adorarás al Señor tu Dios nada más estamos de acuerdo solo a Dios se adora a la virgen se adora no a los santos se adora no solamente a quien el culto de dulía o veneración es el culto que se le da a los santos y a los ángeles por ser criaturas de Dios veneración padre que diferencia hay entre veneración y adoración es diferente adoración significa reconocer como ser supremo que este ser me domine totalmente al cual yo voy a amar sobre todas las cosas eso se llama adoración que es veneración veneración es respetar querer honrar hacia una persona o una cosa estamos de acuerdo los católicos adoramos a las imágenes los católicos adoramos a los santos adoramos a la virgen no los católicos adoramos solamente a quien a los santos se venera y a la virgen hiperdulía que quiere decir veneración especial y aquí rapidito aprovecho un poquito hablar de la virgen maría un día me encontré con un protestante y atacó duro a ver tú muy mariano a ver a ver explícame por qué los católicos rezan el rosario ahí están repitiendo como pericos ruega por ruega por están mal la biblia dice que cuando ores entra en tu cuarto y tu padre que ve lo secreto te escuchará y luego mira que despistados son como dicen así santa maría madre de dios ahora resulta que jesús o maría es la madre de dios que quiere decir que los papás de la virgen san joaquín santana son los abuelitos de dios entonces dios tiene madre lo tiene abuelo cómo es que dicen santa maría madre de dios tan chiflado los católicos y lo dicen dios te salve maría ni maría está salvada porque le están pidiendo a dios que la salve están mal los católicos yo si creo que maría sea virgen antes del parto en el parto pero después del parto ya no porque después del parto se le rompe esa cosita y ya no es virgen y además la biblia dice no está tu madre y tus hermanos la biblia dice que jesús tuvo más hermanos por lo tanto maría tuvo más hijos y así me agarró el protestante a ver contesta contesta ¿quieren saber cómo le contesté? ¿quieren saber o no? venga mañana así les deja la novela ¿verdad? pongan mucha atención que a veces somos marianos y no sabemos cómo responder padre ¿quién compuso el santo rosario? el santo rosario viene compuesto a lo largo de los siglos pero quien dio mucho énfasis fue santo domingo de guzmán en el siglo XII fue uno de los que propagó mucho el santo rosario el santo rosario se hizo para meditar la vida de Jesús por eso rezamos los misterios meditando cada misterio la vida de Jesús ¿y eso está en la biblia? sí o no primer misterio es gozoso el ángel visitó a María ¿está en la biblia o no está la biblia? y así los dolorosos y así los los gloriosos todos los misterios están en la biblia el padre nuestro está en San Mateo y en San Lucas el ave María ¿quién lo compuso? lo compuso el ángel Gabriel cuando se le apareció a la virgen y le dijo alégrate llena de gracia el señor está y la prima Santa Isabel ¿cuándo le dijo? bendita entre todas las no pero este ¿por qué dicen Santa María Madre de Dios? eso es correcto porque cuando decimos eso estamos afirmando que Jesús es Dios usted mamá da luz a su hijo pero usted no le da el alma usted le da el cuerpo pero por darle cuerpo a su hijo se dice madre de su hijo María no le dio el origen divino no a Jesús pero si le dio cuerpo en Jesús hay una persona dos naturalezas naturaleza humana y naturaleza ¿qué? por eso decimos Santa María Madre de Dios porque Jesús es verdadero Dios y verdadero ¿qué? no pero es que la Biblia dice de hermanos de Jesús sí pero no dice hijos de María no pero que es lo mismo no es lo mismo un día fui con ellos a ver te voy a probar llegando a su templo uno de los protestantes todos hermanito pásenle por acá hermanito pásenle por acá saliendo le dije ay 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 todos te llaman hermanos sí son tus hermanos todos son más de 100 todos sí ay 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 se ve que tu mamá le echó muchas ganas ah no ah sí son hermanos pero no son hijos de la misma madre es igual la Biblia dice hermanos de Jesús pero a ver muéstrame con la Biblia donde dice estos son los hijos de la Virgen María no Jesús se perdió en el templo Lucas 2 y era la familia de Nazaret iban a Jerusalén y quién era Jesús José y María no dice Jesús José y María Pánfilo Anacleta etcétera conclusión por eso los católicos amamos a María sí o no la respetamos sí o no pero ella los santos interceden el que nos hace los milagros es quién la Virgen y los santos interceden termino brevemente explicando la enseñanza del concilio de Trento Trento le respondió a Lutero Lutero fue el que empezó a meter la cuestión de las imágenes y en este lebrito chido se contesta rápido sobre las imágenes breve breve dice el sagrado concilio manda que de las imágenes de Cristo y de la Virgen se conserven en el templo primera enseñanza los católicos podemos tener imágenes en los templos pero escuchen como dice la iglesia tenemos las imágenes no porque se crea que en ellas haya divinidad o poder las imágenes no tienen poder ni están vivas allá en México está un Cristo que le dicen el Cristo de Chalma y un día ay sí está vivo que va a estar vivo no está vivo no está vivo la Virgen de Zapopan la Virgen de San Juan está viva que va a estar viva no está viva es una imagen la hicieron los franciscanos que pasó pero mucha gente piensa esto no aquí está lo que está enseñando el Papa aquí está dice tenemos las imágenes no porque se crea que en ellas haya divinidad y poder hay gente que piensa que las imágenes tienen poder y le voy a decir por qué mire si está enfermo de la panza va ante la imagen y le talla y se soba y se curan pero no fue por las talladas ¿por qué fue? el padre el padre se cansa de mandar pintar la imagen y le talla en México hasta le ponen vidrio y ahí va le quiere meter el dedito no, no, no no, no así no eso no es enseñanza de la iglesia católica tenemos las imágenes no porque se crea que en ellas haya divinidad y poder otra cosa o a las cuales se les tiene que pedir algo no se les pide nada las imágenes no se les pide nada aquí en padre a la persona por ejemplo con esto a ver un día se reúnen aquí los de la parroquia ¿saben qué onda? aquí en esta ciudad cada día hay más gangas más pero este gobernador de aquí de Arizona no está haciendo nada vamos mejor a la Casa Blanca para con el presidente Obama para que haga algo ¡sí, sí, vamos! y van saliendo y un inteligente se levanta y dicen esperen el día de ayer andaba por el centro de Phoenix y acabo de ver que en el centro acaban de poder una estatua del presidente Obama ¿para qué vamos a la Casa Blanca si ahí está su estatua? y tú dices ¡ay, pero qué inteligente eres! y ya no van a Washington se van a esa plaza a esa estatua y este inteligente se pone a hablar a la estatua y le dicen ¡señor presidente! ¡véanos! ¡véanos! ¡mire! la gente hay mucho turista que va pasando dicen disculpa ¿de dónde son estas personas? de la parroquia Santa María ¡ay! ¡híjole! está la cosa mal ¿por qué ese cuate le está hablando a una estatua? ¿la estatua les oye? ¿con quién tienen que hablar? con la persona voy a hacer dos ejemplos de rezar dos ejemplos tienen que ir aprendiendo viene una persona pongamos que está la imagen de la Virgen de Guadalupe llega pone su veladora pone su flor y reza así Virgencita de Guadalupe vengo a suplicarte para que me hagas el milagro de que mi esposo no tenga cinco mujeres nada más dos esto aquí no pasa ¿verdad? no, no, no solo en México viene otra señora está la imagen se pone de rodillas pone su flor pone su veladora pero reza así Virgencita de Guadalupe tú que estás en el cielo a un lado de tu hijo Jesucristo yo aquí frente a tu imagen te pido que interceda para que se me haga el milagro de que mi esposo no tenga dos mujeres solamente tenga una ¿cuál es la oración correcta? ¿puedo rezar frente a una imagen? ¿puedo ponerle una veladora? ¿puedo poner una flor? sí pero la imagen me ayuda a hablar con mi madre que está ¿dónde? ¿dónde? muy bien última pregunta levanta la mano ¿quién tiene santos en su casa? levanta la mano por favor bajen la mano no me entiende nada está duro esto está duro explicar por más que le ah sí llegando me saludan a la virgen me saludan me la saludan ¿qué cosa tienen? imágenes los santos ¿dónde están? en el cielo aquí están los santos ¿sí o no? aquí están los ángeles ¿sí o no? aquí está la virgen ¿sí o no? espiritualmente ¿estamos de acuerdo? ah ya ya entendí ya entendí por qué dijeron así ¿por qué levantaron la mano? porque San Pablo dice que por el bautismo todos somos santos entonces cuando les dije que si tenían santos en su casa estaban pensando en su esposo en sus hijos bueno si hablamos con un protestante con esto el protestante va a contestar sí sí tú hablas muy bonito el concilio de Trento concilio de Trento pero el protestante es otra cosa ¿tienen alguna pregunta alguna duda al respecto sobre esto de las imágenes? sí ¿tienen alguna pregunta? pase aquí adelante por favor ¿usted tiene alguna pregunta? no soy el mismo soy otro más guapo sí mire señor lo que pasa es que usted está diciendo que las imágenes y todas esas cosas pero la Biblia lo prohíbe ¿cómo lo prohíbe? éxodo 24 ve usted éxodo 24 dice ahí dice ahí no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra no te postrarás ante esos dioses ¿vio? la Biblia dice no te hagas imagen alguna sí pero ese es un texto del Antiguo Testamento y está hablando para el pueblo de Israel ¿tienes ese texto o tienes otro? no mire de hecho hay muchísimos en el Antiguo Testamento por ejemplo en el Salmo 135 del 15 en adelante dice de oro y de plata son los ídolos de las naciones tienen boca y no hablan ojos y no ven oídos y no oyen ¿vio? tienen boca y no hablan ahí está la Biblia prohíbe las imágenes pero fíjese bien ahí se está hablando los ídolos de las naciones ahí dice clarito los ídolos de las naciones no está hablando las imágenes de la Iglesia Católica son cosas diferentes el Salmo se escribió 700 años antes de Cristo las naciones tenían ídolos como por ejemplo en México existía una cultura que se llamaban los Aztecas y los Aztecas hacían un monumento a Tlaloc Quetzalcóatl Nezahualcóyotl y le llamaban el Dios del Agua el Dios del Sol la Diosa Luna eso se le llaman ídolos por eso dice los ídolos de las naciones a ver para ti es lo mismo un ídolo que una imagen pues sí sí es lo mismo para nosotros no no es lo mismo río Mississippi a me hice pipí en el río es diferente es diferente te voy a explicar qué cosa es un ídolo es un falso Dios cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios por ejemplo el pueblo de Israel mientras Moisés estaba en el monte Sinaí se hizo un becerro de oro y dijo esto es mi Dios se convirtió en un ídolo un ídolo es un falso Dios a veces puede ser una estatua pero también puede ser por ejemplo para nosotros católicos es domingo usted tiene que venir a misa y se quedó el domingo viendo la tele la tele se convirtió en un ídolo porque lo puso en lugar de quién el dinero puede ser un ídolo si lo ponemos en lugar de Dios entonces lo que la Biblia prohíbe no son las imágenes lo que la Biblia prohíbe son los ídolos y ahora te voy a probar con la Biblia busca, busca busca Éxodo 25 18 te voy a contestar con la Biblia aquí dice harás dos querubines de oro labrados a martillo y los pondrás uno en cada uno en las extremidades del perdón dos querubines de oro a ver yo pregunto querubines de oro son estatuas sí o no y Dios las mandó a hacer otro texto busca, busca, busca números 21 8 dice haz una serpiente de bronce ponla en un palo y todo el que la mire sanará serpiente de bronce es una estatua sí o no y Dios las mandó a hacer ¿qué nos enseña la Biblia? Dios acepta las imágenes rechazalos y en la iglesia católica ¿qué tenemos? imágenes por ejemplo tú tienes imágenes en tu casa no, no, no yo ya no tengo señor ¿tenías? no, yo tuve pero ya no tengo ¿qué hiciste? pues lo que dice la palabra ¿qué dice? dice ahí en Deuteronomio 7.25 dice que quemarás todas tus imágenes se lo voy a leer dice así así mismo dice quemarás tus imágenes y no codicerás el oro que la recubre quemarás entonces tú quemaste todo claro yo las quemé las imágenes de Cristo todo todo o sea tú cumples todo lo que está en la Biblia así es vamos a ver si es cierto a ver préstame tu identificación a mejor es hindú indocumentado no, no, no no soy de migración no soy de migración préstame un billete un billete pero me lo voy a regresar sí, sí un billete ah, muy bien pero permítanme quería de un dólar pero de 20 no hace mal a ver esta es una fotografía sí o no este es un retrato sí o no esta es una imagen sí o no ¿qué dijo que hay que hacer con esta imagen? en ese momento le vamos a entonces quemaste todas las imágenes hay que quemar todo quema la fotografía de tu abuelita quemar la fotografía todo hay que quemar la Biblia dice Génesis 1.26 hagamos el hombre a nuestra imagen y tú eres imagen de Dios ¿qué dijo que hay que hacer con las imágenes? te vamos a chicharrón entonces ¿está captado? no, no pues no me la sabía muy bien aplauso entonces muy bien conclusión los católicos podemos tener imágenes sí o no los católicos podemos hacer procesiones con las imágenes sí o no podemos llevarlas a bendecir pero las imágenes tienen poder las imágenes nos cuidan ¿quién nos cuida? Cristo ¿quién más? la Virgen ¿quién más nos cuida? los santos ¿quién más nos cuida? los ángeles ¿desde dónde? en el cielo bueno queridos hermanos mañana va a ser el último día que vamos a tener les pido si tienen alguna pregunta me pueden traer por escrito porque vamos a tener una sección de contestar ahora sí preguntas yo no lo sé todo pero si me hacen por favor preguntas en relación a los hermanos no católicos con mucho gusto les podemos responder ¿estamos de acuerdo? bueno vamos a entonar un cantito que sea como de oración si quieren estar sentaditos para que lo asimilen bonito y con esto ya vamos a terminar en la parte de afuera pueden ver libros hoy solamente les recomiendo dos nosotros traemos varios libros para que ustedes vean según su necesidad este levante la mano los matrimonios levante la mano los matrimonios que pelean mucho allá le bajaron así como si uno no peleara bueno este libro es bueno para los matrimonios tiene muchas dinámicas para dialogar y este es para jóvenes jóvenes sobre todo que a veces que está gente deprimida que está triste tiene muchos problemas esas personas que dicen nadie me quiere todos me odian acércate a Dios bueno es para jóvenes desde 15 años hasta 95 años si usted tiene 96 ni se le ocurra comprarlo por favor muy bien vamos a darle gracias a Dios así sentaditos con este canto y terminamos si bueno si cada día nos tenemos que enamorar más de Dios estamos de acuerdo y este canto este canto no viene en la lista así es que se van a tener que aprender el coro si nomás nos invitamos no viene en la lista no viene en la lista